Hoy es un día muy importante para el municipio de Granadilla de Abuela. Hoy es un día muy importante para el municipio de Granadilla de Abuela, porque desde que tomé posesión como concejala de seguridad, uno de los objetivos principales que me fue encomendado por el señor alcalde y por el grupo de gobierno es que Granadilla volviera a contar con una agrupación de protección civil, una pieza tan fundamental en todos los municipios y que Granadilla pues carecía de algo tan sumamente importante como bien les decía. Este grupo de hombres y mujeres a los que vemos hoy aquí representados con un uniforme de agrupación de protección civil y a los que se vayan sumando poco a poco, trabajarán y colaborarán con la policía local en pro de la seguridad del municipio. Una pieza fundamental de apoyo, una gran herramienta y una demanda además desde hace muchísimo tiempo que nos lo estaban pidiendo. Hoy día 19 de octubre será una realidad, trabajarán en materia de prevención y coordinación y estará dirigida por el jefe de la agrupación, don Blas Rodríguez Cano. Desde hace casi un año que empezamos con este proyecto, era un mandato del alcalde desde que entramos a gobernar y es un año que se nombró a Blas como jefe de protección civil. Hemos durante este año ido haciendo acciones y preparando estas instalaciones, los vehículos, todo lo que ustedes ven aquí. Ha sido con la colaboración de Blas y todos los voluntarios, sobre todo en las últimas dos o tres semanas, han hecho un trabajo encomiable todos. Y por eso hoy estamos aquí presentando a la agrupación de protección civil, que desde el 2014 Granadilla no contaba con protección civil y hoy es una realidad. Y bueno, creo que será un apoyo muy bueno y grande para la policía. También agradecerle, como decía Candelaria, a Ricardo por su labor y su colaboración con nosotros, a Toño Casaña, que han estado ahí codo con codo con nosotros para que esto saliera adelante. Y bueno, yo solamente desearles suerte, suerte porque la suerte de ustedes será la suerte del municipio de Granadilla de Abona. Y decirles que cuentan con un gran jefe, un amigo más que un jefe, porque en este año que hemos estado codo con codo, ha demostrado que tiene suficiente valía y saber estar para ser su jefe. Y creo que entre todos van a ser una gran labor. Muy buenos días a todos y a todas. Quería agradecerles, pues, que hayan estado aquí con nosotros en un acto tan importante como es el inicio de esta agrupación de protección civil. Quería agradecer también, aprovechar para agradecer al alcalde y a los concejales de seguridad para haberme dado la oportunidad y confiar en mí en formar y dirigir esta agrupación, esta valiosa agrupación de voluntarios y voluntarias. Quería también aprovechar para decirles que al formar la agrupación, uno de los objetivos que teníamos era el estar cerca de las personas y de sus bienes. Yo creo que eso es lo principal en caso de catástrofe o cualquier tipo de emergencia. Darles las gracias de nuevo y nada, y seguimos yéndonos a todos. Quiero agradecer la presencia del alcalde de Arico, de nuestros vecinos, de Sebastián Martín, también de Arturo González, de San Miguel de Abona. Y este agradecimiento no solo por la presencia, sino también por la colaboración que hemos mantenido, porque nosotros hemos sufrido incendios en nuestras coronas forestales y han sido las agrupaciones, la de San Miguel de Protección Civil y, como no también, de Arico, la asociación, en este caso Tamadaya, que ha estado ahí trabajando codo con codo y colaborando siempre que hiciera falta. Y hay que verse en una situación como esa para saber lo importante que es contar con los cuerpos de protección civil, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en situaciones tan difíciles, y más como la que está viviendo la isla de La Palma desde hace un mes, que se cumple ya 30 días sufriendo. Y qué importante es que se pongan todos los medios humanos y técnicos a disposición de la ciudadanía. Entonces, ese agradecimiento, en este caso, a los municipios de San Miguel, de Abona y de Villa de Arico, como también al director insular, que está hoy aquí presente. También, bueno, pues en este caso a Procica, que ya en la isla de La Palma, cuando nos reuníamos para recibir el testigo de que Granadía Abona iba a ser el municipio de la provincia, en fomentar la donación de sangre, y ahí nos reuníamos en ese momento para decirle que queremos tener una agrupación de protección civil en Granadía Abona. Y de ahí Santiago colaboró con nosotros y ha estado trabajando durante todo este tiempo. Hoy Granadía Abona avanza y lo hace con mayúsculas, porque contamos nuevamente y por primera vez con una agrupación, porque anteriormente teníamos asociaciones, pero por primera vez con una agrupación de protección civil. Y hoy son 10 personas, pero esperemos que el año que viene sean 15, sean 20, y se siga sumando y dando paso a paso.